Un poco para empezar, quiero agradecer a la comuna, a Víctor, por el apoyo que siempre nos está dando, que es muy interesante porque para solventar los gastos de un mantenimiento como se está haciendo todas las cosas, no es nada fácil. También siempre estamos con el apoyo del pueblo, porque el pueblo, cuando le hacemos alguna apoyada, alguna venta, también siempre está apoyando. Después también agradecer a los chicos, que la verdad que la idea que teníamos de hacer los tableros, ellos hicieron un trabajo espectacular. A Cati que los guió para que salga todo muy bien. Bueno, la verdad que esto no es fácil llevarlo adelante, sin el apoyo también de todos los compañeros del club de Bocha y socios que están también colaborando. Pero bueno, como decía Víctor, este año no fue tan bueno al nivel deportivo como el del año pasado, pero la verdad que sí, seguimos sumando gente, seguimos sumando algunos trofeos más que después lo van a poder ver, a donde están todos los trofeos ahí. Y bueno, quiero agradecerle a todos porque a veces por motivo laboral uno no puede estar tan enchufado con toda la gente, pero por detrás sigue un montón de compañeros e integrantes de la comisión que nos ayudan a seguir adelante. Nombre de mi familia. Mi papá quería mucho. Yo, las últimas paredes que lo vieron vivo fueron estas, y aunque nos llena de tristeza que en su presencia física no esté, sabemos que él está siempre con nosotros, y más allá de esta tristeza, primero agradecerle a la comuna, porque sin el apoyo de la comuna ninguna institución puede subsistir. A los jugadores y a los chicos de la subcomisión que hicieron posible la continuidad de esto. A los chicos de la escuela técnica que para nosotros también ocupan un lugar muy importante en nuestro corazón. Y mi papá quisiera que hoy sea un día de celebración, porque él soñaba con este tablero y con ver las canchas como están. Yo cuando era chiquita se escuchaba, o era el deporte que funcionaba en el pueblo, era las bochas. Y poder continuar hoy, gracias a los chicos que trabajan tanto, es para celebrar. Así que, gracias a todos, y a seguir trabajando en las instituciones donde la gente todavía trabaja sin pedir nada a cambio. Eso es para celebrar. Así que, muchas gracias a todos.